solo escucharon un fuerte estruendo era un vehículo tipo 4x4 que retornaba cerca de las 15 horas desde el progreso hacia Guayaquil cuando a la altura del kilómetro 24 se impactó con la garita número 1 que cobra peaje para posteriormente volcarse, según testigos el conductor habría manifestado que uno de los neumáticos le había explotado y se estrelló contra la infraestructura cogió y ya se chocó contra eso de ahí y todos esos fierros brincaron para allá este video aficionado muestra como los vidrios que cubría la garita impactaron contra el cuerpo de la cajera y del inspector que justamente retiraba el dinero recaudado durante la jornada la primera caseta vino allá para acá y la chica cogió y después quedó ahí cayó como sentada todo el golpe lo aguantó así cayó sentada y los vidrios encima pedía y por eso que estaba todo estaba toda cortada los dos permanecieron por varios minutos tendidos sobre la calzada ambulancias del ministerio de salud pública y del cuerpo de bomberos de guayaquil atendieron la emergencia los heridos fueron trasladados a una casa de salud luego del accidente el personal técnico de la empresa concesionaria decidió no cobrar el peaje a quienes circulan por el lugar se hizo la limpieza del lugar personal de la concesionaria fotografió los daños e inspeccionó las bases que quedaron luego de que fue derrumbada una de las casetas venimos a hacer la limpieza correspondiente a ver estructuras a dar un poco de operativo aquí el personal está un poco obviamente pues nervioso pero ya a las 19 horas viene el nuevo grupo y esto se normaliza elementos de la comisión de tránsito del guayas llegaron y recabaron datos para formular el parte respectivo el causante del accidente fue detenido y trasladado hasta los calabozos de la institución en tanto el vehículo fue llevado a los canchones de retención vehicular informó Carlos Julio Gourmet